Ancho Un rey te decía no quiero más, prefiero mi vida en la eternidad Ya no creo en dioses falsos, uno solo es mi señor, Jesucristo rey de reyes, el dueño de mi corazón Ya no creo en dioses falsos, uno solo es mi señor, Jesucristo rey de reyes, el dueño de mi corazón Ahora tengo libertad, para Jesucristo danzaré, no adoro a las estatuas, no soy Nabucodonosor Ahora tengo libertad, para Jesucristo danzaré, no adoro a las estatuas, no soy Nabucodonosor Ese pueblo de Dios, con gozo para Cristo Jesús No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor Música Ancho es el camino a la perdición, angosto el que lleva a la salvación Vida de deleites, ya no quiero más, prefiero mi vida en la eternidad Ya no creo en dioses falsos, uno solo es mi señor, Jesucristo rey de reyes, el dueño de mi corazón Ya no creo en dioses falsos, uno solo es mi señor, Jesucristo rey de reyes, el dueño de mi corazón Ahora tengo libertad, para Jesucristo danzaré, no adoro a las estatuas, no soy Nabucodonosor Ahora tengo libertad, para Jesucristo danzaré, no adoro a las estatuas, no soy Nabucodonosor Amén